Nuestros amigos de Virgo, el arcano hoy es el arcano del sol, un sol que te hace volver a sentirte seguro. Los últimos 15 días, incluyendo como el final del 2022, estabas como muy cansado, como desmotivado, no sabías qué hacer. Y a partir de este momento me alegra mucho que estés con el arcano del sol, porque te da la seguridad o esa certeza que tú como signo de Virgo sabes que puedes hacer. El entender que el trabajo lo estás haciendo bien, que las relaciones están bastante bien y que donde estás parado se enciende esa luz o ese sol interno. Aquí no estás tratando de llamar la atención si eres del signo de Virgo, sino simplemente entender que estás haciendo bien y que no. Allí hay claridad, hay mucha más motivación y se te están empezando a ocurrir ideas muy buenas, que dentro de poco vas a tener la energía para realizarla, porque antes ni siquiera sabías por dónde arrancar. Ahora estás mucho más claro, luego de más o menos finales del mes de febrero ya estarás activando si eres del signo de Virgo. Si lo que quieres es sentirte seguro, contento, alegre y con las ganas y la energía, puedes utilizar splash, aceite, gel de feromona y también encender una velita roja.